Señor ministro, por favor siéntese, usted es el invitado de honor y empecemos a hablar de esta reforma que realmente, bueno, se llama reforma de la salud, pero ha resultado bastante perjudicial para la salud política del gobierno. Acabó con la coalición, sacó a tres ministros por oponerse, a una por apoyarla. Estamos en una discusión que es bastante interesante porque millones de colombianos que no se han interesado antes en estos detalles de cómo se aplica el plan de salud, que lo habían sufrido en algunas ocasiones y que se sienten beneficiados en otras, tienen enormes dudas sobre cuál es el verdadero alcance de las reformas. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ustedes saben, es además de un dirigente de amplia trayectoria médico, cirujano, especializado en cirugía cardíaca. Sí, señor, tengo la impresión de que hace rato no había una gasa, ¿cierto? Pero pues es una persona con sensibilidad hacia el tema de salud y lo primero que quiero preguntarle es que hay un debate de fondo. Si al margen de que se les cambie el nombre, de que se les sume una cosita u otra, hay alguna posibilidad de que el actual sistema de aseguramiento mixto con las EPS actuando como activo Banoi se pueda salvar en el proyecto de reforma que ustedes plantean. O si definitivamente, como lo decía su antecesora, la ministra Carolina Corcho, esa es una línea roja y no habrá lugar a ese sistema mixto, sino el aseguramiento va a ser público de ahora en adelante y exclusivamente público. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan y seguramente quienes están a través de la red virtualmente. La verdad, a raíz de que me ha tocado subirme a un tren que va a toda velocidad y logro ahí medio colincharme. Y fuera de eso, digo yo que es como cuando uno está en el calendario A y llega por ahí en septiembre y le dice la maestra, aquí tiene 12 cuadernos para que se ponga al día. Entonces, ustedes entenderán que en lo que a mí respecta estoy en una situación bastante compleja. Porque tengo que entender que yo me he dedicado especialmente a ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Y desde el mes de agosto estoy haciendo esa labor. Afortunadamente, la doctora Corcho avanzó en este tema con los dos viceministros, el doctor Urrego y el doctor Martínez y con todas las gentes. Ahora, ¿cómo podría yo comenzar a decir algo? Con todo el respeto, veo que aquí está, por ejemplo, el doctor Ruiz, de ahí va, de pronto puede estar el doctor Galán con quien estuve ahora. Yo no estuve de acuerdo con la ley Cierna. Era senador de la República en ese entonces. Y por eso, no, hoy no, hoy lo único que estoy manteniendo son unos principios muy claros. Quiero para que me puedan entender. Era militante del Partido Liberal en ese entonces. Luego el Partido Liberal entra en una concepción que, de mercado, que se denomina el, y lo denominamos el neoliberalismo. En donde el Estado hay que disminuir a la mínima expresión y hay que dejar que sea el mercado el que regule las actividades. Y voy a leer solamente dos artículos de la Constitución, que son importantes recordarlos acá para que sepamos. Qué pena con usted, doctor Coronel. Y quiero decir que, como estoy tratando de montarme, pregar a que no me caiga de ese tren, he aceptado venir aquí por dos razones. Porque no quiero hacer, mantener una exposición hasta que no podamos concretar todas las cosas. Porque todo este tema se está conciliando con los actores, hablando con todo mundo, tratando de escucharlos. Y ustedes saben que el Congreso, el Parlamento, en donde hablar, hablar, consensuar, es el que por último toma la decisión. Pero vine por usted, pero muy especialmente por el doctor Gómez y la autora Patricia Lara. Si no, yo no hubiera venido acá. No quiero tener esta exposición, porque creo que hasta ahora estamos en algo que estamos construyendo para poder verdaderamente saber cómo va a quedar. Y por eso estamos consensuando. Ni siquiera se ha aprobado en primer debate la Cámara. Estamos todavía en ese tema, doctor Coronel. Y solamente quiero, para que podamos saber por qué nosotros nos afianzamos tanto en que el Estado cumpla con la ley estatutaria del 2015 en que la salud es un derecho y no un negocio. Es un derecho y no un negocio. Ahí puede erradicar el problema. ¿Cierto? Nosotros nos volvimos, no pacientes, sino un negocio. Ya me están investigando porque dije negocio. La Procuraduría por haber dicho que algo es un negocio. Pero no voy a más. Pero voy a recordarle algo a todos y a todas. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, en los términos que establece la ley. Artículo 49. La atención de la salud y sanamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se caracteriza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. No los voy a leer todos, pero solamente para que podamos saber en dónde principia todo este tema y en dónde está centrado el debate. ¿Va el Estado a asumir la responsabilidad de darnos salud o no? Entonces, para contestarle a usted, porque me habló del aseguramiento, el Estado es el que nos tiene que dar el derecho. El Estado es el que nos tiene que defender. El Estado somos todos nosotros, porque además es con los nuestros recursos que se está aplicando y se está adelantando este sistema. Ahí es la columna vertebral. Es lo que le propusimos a la nación. Le propuso el presidente. Yo soy apenas un alfil de ese proyecto político. Hoy puedo estar aquí, mañana no. Entonces, y además, pues, esta es la labor que uno tiene. Uno de ministro, el doctor Ruiz fue viceministro y pasó a ministro, ya dejó de ser ministro. Estos aquí somos, nosotros somos, somos switches posibles. Señor ministro, pero el hecho de que sea un servicio público no significa que sea operado exclusivamente por actores públicos. Hay servicios públicos, por ejemplo, la televisión es un servicio público en Colombia y está operado por actores privados. El tema es este. ¿Cuál va a ser exactamente el papel de las EPS en el futuro? ¿Hay alguna posibilidad de que ellos sigan operando como lo han hecho hasta ahora o eso es lo que se está cambiando para erradicar ese esquema? Van a operar, no van a manejar los recursos. Y el sistema, hoy el sistema, el 75%, está conformado por clínicas particulares, privadas, a las cuales se les va a pagar a través del ADE directamente. O sea que nosotros no estamos pretendiendo estatizar nada, de ninguna manera, pero sí vamos a llegar a los sitios en donde no estamos llegando. A todos esos, esos más de 600 municipios, es esta categoría que hoy sus hospitales, que antes funcionaban, hoy no funcionan porque el mercado no les permite funcionar, se quebraron. Ahí vamos a llegar con subsidio a la oferta, vamos a reabrir esos hospitales, vamos a estar cerca de la gente, vamos a hacer prevención, promoción de atención primaria. Muchos, o sea, si nosotros hubiéramos atendido a la corte en el 2008 con la sentencia T-760, 16 órdenes dio, no se han cumplido. Posteriormente trabajamos todos, 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 porque aquí está el doctor Galán, está el doctor Ruiz, todos trabajamos porque hubiera, estaba el doctor Alejandro Gaviria y con la academia, con los trabajadores, con todo el mundo y con el Congreso de la República nos pusimos de acuerdo en sacar la ley estatutaria del 2015. Han trascendido ya 15 años. Ni atendimos las órdenes de la Corte Constitucional en la sentencia T-760, ni fuimos capaces de reglamentar la ley estatutaria. Si todo eso se hubiera hecho, hoy no estaríamos en esta situación, yo casi le puedo asegurar eso. Entonces, vean, vean ustedes, entramos a corregir y estamos tratando de corregir algo que nosotros personalmente le pedíamos a las EPSs. Ustedes, en este momento, todos los recursos, la mayoría de los recursos están orientados a la atención del alto costo. Entonces, a uno lo operan en una clínica aquí con un robot Da Vinci. Pero los niños en la Guajira se mueren por parasitismo, por desnutrición, por falta de agua potable. Vean las grandes diferencias de un Estado que desafortunadamente priorizó al 75% o una gran mayoría, hoy el 75% viven en las ciudades, y el otro 25% está sumido en la desesperanza y en el abandono. Entonces, si todo esto se hubiera hecho, a mí me tocó, por ejemplo, con el secretario de Salud acá, y estamos hablando de hace 10 años, iniciar un tema muy importante, conformamos con el doctor Urrego, 1.005 territorios saludables, pusimos 5.500 personas en el territorio, médicos, enfermeras, profesionales de todo tipo. Le pedimos a las EPS que nos ayudaran, gastaran en la atención primaria, pero no lo hicieron. Señor ministro. Entonces, lo que quiero decir yo es, hemos tenido tiempo suficiente para poder lograr que la sentencia de la Corte en el 2008 y la ley estatutaria del 2015 no estuviéramos hoy en un dilema como este. Señor ministro, es cierto que muchas EPS han fallado y que en buena parte, digamos, la necesidad de la reforma al sistema surge por esas fallas, pero el Estado no lo ha hecho mejor. El tema de hacer rendir la plata, de que haya auditoría en la asignación del gasto y de que, como es evidente por comparación, el gasto de bolsillo de un usuario del sistema de salud en Colombia es en promedio menor que el de países comparables, pues marca que algunas cosas se han hecho bien. ¿Qué cree usted que se puede conservar de eso? Con excepción de que las EPS no van a manejar recursos y vamos a pagar directamente. Aquí está el doctor Giraldo, ya tiene unas cifras, ya no me acuerdo si son 13, 14 o 15 billones de pesos que se les adeudan a las EPS. Él representa ese sector de las clínicas de los que prestan los servicios. ¿Cierto? Hospitales y las clínicas. Antes eran solamente los hospitales públicos los que sufrían porque no les pagaban adecuadamente o no sabían, como entraron en negocio no sabían facturar, entonces fácilmente las EPS conformaron un sistema muy importante de auditoría. Entonces son hábilmente glosas en las cuentas para no pagarlas. ¿Cierto? Ayer una persona muy representativa de una EPS decía, no, es que el modo de control son las autorizaciones y nosotros podemos rantelizar eso. ¿Cierto? Entonces a usted dicen, este mes no van a haber sino cambio, o sea, de los fracturados de FEMO no vamos a operar sino a 10 personas. Cuando usted sabe que eso es una urgencia, una persona mayor se rompe el FEMO, se debe operar en forma inmediata. Si usted lo pone en una cama después de 15 días, mírelo usted en todas las órdenes científicas, al año está muerto. Se le hicieron escaras porque ya no para volver a caminar, los músculos se atrofian y la situación es supremamente complejante. Yo creo que lo que quiero decir es y para poder mencionar acá es que lo que nosotros en este caso queremos es de que sea el Estado el que responda. Porque nosotros hemos sido perversos. Pujimos a las EPS y las pusimos allá y el Estado acá. Comenzaron ciento y pico de EPS se han ido quebrando y han dejado un chorrero de deudas. Nadie responde. Pero si yo soy el Estado y le digo al doctor Coronel, usted de aquí en adelante va a ser la EPS Coronel. Vamos a llamarla EPS Coronel. Me resulta que usted se quiebra, pero yo lo autorice a usted y la EPS no responde y el Estado tampoco perversamente. Aquí lo que queremos es que definitivamente hay un responsable y el responsable tiene que ser el Estado. ¿Cierto? Si hay y faltan recursos tenemos que porque esto es un sistema que tiene que funcionar y funciona sobre la base de lo que el Estado es. Por múltiples razones, todas las que usted quiera, pero fundamentalmente por una razón, porque esa era tripartita, era el trabajador, el patrón y el Estado. Es otra que el Estado nunca contribuyó, pero cuando se creó la ley 100 ahí se apareció la plata, pero no para que el Estado la manejara, sino para que la manejaran los particulares y entramos en el modelo neoliberal, entreguémosle todo a los particulares, porque es que los particulares sí son honrados. Ayer, y voy a decirlo aquí, no voy a decir el nombre, me reuní con un político muy prestigioso y muy prestigioso y además muy polémico de la costa atlántica y me dijo, mire, hay una persona que es miembro de una junta directiva de una muy importante IPS. Las IPS que tienen que cobrar no van a donde el gerente porque ya sabe que el gerente no les va a solucionar el problema, van a donde ese señor es el que dice a quién hay que pagarle y ahí que hay, ahí que hay. Entonces, yo lo que le quiero comentar en este caso y quiero que la gente entienda, mire, queremos entre todos, queremos entre todos construir el mejor sistema, pero queremos que el Estado que es el único responsable y cuando hablo del Estado somos todos los colombianos, respondamos por la salud de la persona más humilde. El doctor Royce, un hombre inteligente, capaz, lo respeto, ha sido un defensor de la paz y por eso lo respeto a él, yo soy un hombre de paz. Le hicieron un examen ejecutivo y le encontraron un cáncer incipiente. Si hubiera sido un campesino, hubieran pasado cinco años y después le hubieran hecho un cáncer de colon, ya no hay nada que hacer. La preocupación, señor. Entonces, ahí está el tema. El tema es cómo vamos a ser capaces nosotros de hacer que aquí no haya estas desigualdades. Un ejemplo más para todas y todos. Señor ministro. Llego y me llama a mí Laura Sarabia, ¿no es cierto? La mujer más importante que hay en Colombia en este momento. Inteligente y capaz. Y me llama y me dice, en la clínica Palermo está la ministra de ciencias. La ministra de ciencias. Entro yo a la Palermo. Ahí está en recepción. Ya lleva una hora. Está así, tendida del dolor. Así estaba. El dolor tan terrible. Busco al coordinador de urgencias. No lo encuentro. Y entro y veo un hospital de batalla. En plena guerra. La gente sentado en sillas con la venoclisis. Como cualquier hospital público de los que yo he direccionado y he manejado. Dije yo, aquí no hay nada que hacer. Llamo a una persona prominente de una caja. Me la llevo en mi carro. A la media hora la entran. Llegamos al garaje. Nos reciben los médicos, las enfermeras con todos los aparatos. La suben a un cuarto piso y a las 12 de la noche estaba operada por una colilitiasis porque ya tenía leucocitosis. Cualquier otra persona colombiana le hubiera dado una peritonitis y le hubieran estado dándole todas las vueltas y todas las vueltas. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que este sistema mejore. Hemos mejorado, sí, porque todos hemos aportado, porque todos nosotros hemos contribuido. Yo contribuyo con cuatro millones de pesos mensuales al sistema y no me da pena y lo hago con gusto porque espero seguir siendo vital para que esos cuatro millones lleguen a los sitios más necesitados, a los que más nos necesitan. Pero hoy tenemos que cambiar eso, tenemos que transformar, no más privilegios, que todos tengamos la posibilidad, o estamos en la cama o estamos en el suelo, pero no hay la diferencia de las cosas. Señor ministro, la preocupación que hay en todo esto es que no quedemos todos en la cama sino todos en el suelo. ¿Por qué? Porque usted dice, usted dice con razón. Lo candidatizo para la alcaldía de Bogotá y para el Senado, muy político el doctor Coronel. Porque usted dice con razón, hay que ser Roy Barreras o algo parecido para hacerse un examen ejecutivo y cambio un campesino en el Carare no se lo puede hacer y si tuviera el mismo tipo de cáncer estaría casi que condenado a la muerte a que se le diagnostique después. Pero, ¿qué pasa si se descuida, por ejemplo, por reorientación de recursos esa atención de enfermedad de alto costo? Yo tengo una hija que tiene leucemia, que está en una reincidencia de una leucemia y eso usted sabe que es peligroso y que en muchos casos es una sentencia de muerte. estoy absolutamente convencido, no la están atendiendo en el sistema de salud colombiano, están en Estados Unidos, pero estoy absolutamente convencido de que si no existiera esa dedicación a tratar enfermedades de alto costo, ella no tendría una oportunidad de vida y me preocupa que muchas personas pierdan eso. Hay un capítulo especial doctor Coronel para eso, muy claro, muy definido, porque además esos son los grandes logros que han conquistado y han logrado conquistar los colombianos, eso no ha sido porque nosotros los dirigentes o porque el presidente sea benévolo, no, aquí ha habido que marchar, aquí ha habido muertes, hemos puesto muertes, hemos hecho de todo, porque esos derechos queden y sean respetados, eso va a seguir y vamos a tener la posibilidad como nos hemos reunido, se lo hemos dio reiteradamente a un artículo especial para ese tipo de enfermedades, no puede suceder y no hace mucho un médico pediatra se peluqueó totalmente porque aquí se hace un diagnóstico a través de un hemograma y encuentra usted una sospecha en un niño de leucemia y sabe cuánto estábamos tardando, yo espero que no sea eso todavía porque las cifras eran monstruosas, un año y medio para comenzar el tratamiento doctor, entonces ahí es en donde por supuesto y ahí están los artículos y los hemos reforzado con el apoyo y la colaboración y la participación de todos uno, de todos, vuelvo y repito, tenemos un articulado con una enmienda pero aquí lo gran, lo grueso, lo más grueso es lo que se ha logrado conciliar que es lo que va a comenzar a llegar ahora en el debate, va a comenzar a llegar todas esas propuestas que calman además y atienden para que queden claros, ahí han estado desde el principio, lo que pasa es que ha habido mala desinformación y nosotros, cuando hablo de nosotros somos, porque yo estoy en el gobierno, ¿cierto? estoy en el gobierno, no creí que fuera a estar en el gobierno, estoy en el gobierno, ¿cierto? Bueno, nosotros los que estamos en el gobierno no hemos sido capaces de comunicar adecuadamente, desafortunadamente, en cambio los que están en desacuerdo se han tenido toda la posibilidad, por eso vine yo aquí a ver si de pronto me escuchan, me oyen y entonces como el doctor coronel es tan importante y cambio es tan importante, entonces lo puedan a uno escuchar de entender que todo hace ese clamor, mire, ¿cuántos empleados tenemos en salud? Un millón doscientos mil, los ochocientos mil que tenemos, porque aquí hablan de pacientes y dicen y hablan nosotros representamos a los pacientes, a mí no me representan y yo soy paciente, ella sí es paciente y usted también es paciente. Que soy paciente soy yo, que usted no me ha dejado hablar. Sí, señor ministro, bueno, usted habla, usted habla, usted habla de conciliar, esta es la ley del oro, usted habla de conciliar, el que tiene el oro impone la ley, usted tiene el micrófono, usted habla de conciliar y de concertar y son dos verbos importantes porque le voy a hablar de lo que pasó poco antes de que usted llegara al gobierno. alguien tuvo la ideota de meter a los directores políticos para reemplazar al Congreso en la deliberación del articulado de la reforma de salud y esos directores de los partidos políticos decían nosotros sugerimos unas cosas, las llevamos a y nos dicen sí muy bien y después vuelven con el articulado y es el mismo que había antes. ¿Usted cree que ahora sí hay posibilidad de que las voces discrepantes se vean reflejadas en ese articulado o piensa que el Congreso va a ser un notario del proyecto del gobierno y que lo que tiene es que firmar lo que usted es presente? Primero quiero decir que a nosotros nos preocupa mucho y especialmente de que esto sea una reforma que verdaderamente le garantice al paciente, le garantice al ciudadano de a pie la posibilidad de tener un buen servicio eso es primordial pero en el Congreso hay que ir al Congreso las leyes no se hacen no se hacen en la presidencia se hacen en el Parlamento y en las calles ¿cierto? en las calles se van fraguando las propuestas es que ese es el problema no porque o uno va por la vía institucional si no si el pueblo no se manifiesta si el pueblo no 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 busca alternativas pero es que ¿quién es el pueblo y quién es el representante legítimo del pueblo? el pueblo todos somos pueblo lo que pasa es que no nos gusta porque entonces se ve como muy peyorativo como muy denigrante ser pueblo nosotros somos pueblo sí 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 pueblo pero usted no es pueblo usted es gobierno yo en este momento soy gobierno pero hasta hace un cortísimo tiempo estaba en la calle y me gusta la calle sí en la calle en la calle se congrega uno busca otras personas y vea que hasta en los países más civilizados hay pueblo Francia ahorita o las protestas de Inglaterra etcétera entonces lo que lo que quiero es que se entienda en primera instancia que por eso estamos oyendo a la gente del común a todas las personas y pero tenemos que ir al congreso entonces tenemos que dialogar y parlamentar con ellos tengo que decirle que las que con el sector de la U y no digo ninguna cosa y con quien es el técnico representando a la línea conservadora nos sentamos por 12 horas muy juiciosos y con los las UTL de los parlamentarios y comenzamos a trabajar todas esas todas esas líneas eso está consensuado y hace dos días nos presentaron los liberales otras propuestas se están estudiando ya casi todas están resueltas hemos recogido las las propuestas de los trabajadores de los pacientes que hemos estado reunidos de 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 las EPS de la de los hospitales clínicas públicas y privadas en fin todo lo que nos vaya aportando para ir mejorando el articulado y poder tener entonces la posibilidad de que sea lo más consensuado posible lo más sin sin que se pierdan algunas cosas que para nosotros son fundamentales en las cuales inclusive estamos de acuerdo de que el ADRES sea el que el que el que haga los giros directos a las clínicas privadas mixtas y públicas ¿cierto? de que sea un único receptor de de la de los recursos ¿cierto? entonces y que las las vayamos de la mano con estas gestoras aquí nos gusta cambiar los nombres pero las mismas EPS gestoras ahora llaman gestoras e ir de la mano con ellos conformando redes trabajando el sistema y apoyándonos para que de la mano todos podemos ir mejorando el sistema señor ministro permítame hacerle una última pregunta señor uno de los obstáculos que había surgido al interior del gobierno con los que tuvo que lidiar su antecesora fue la férrea disciplina fiscal que exigía el ministro de hacienda José Antonio campo era un maestro exigente diciendo aquí no se puede violar la regla fiscal el costo de esta reforma tiene que cumplirse y atenerse a eso y bueno nos cambiaron el maestro ¿no? ¿será que el doctor Bonilla es él es muy exigente también porque es que él tiene que cuidar las finanzas ok y usted cree exigir tanto como su antecesor gobierno que no cuide las finanzas pues nos puede llevar a todos a una situación bastante compleja en eso es muy serio lo conozco muy bien al doctor Bonilla ahora le voy a decir que es lo que sucede hay una situación que es esta y lo planteamos desde hace mucho tiempo nosotros hablábamos de el subsidio a la oferta el subsidio a la oferta es en el sistema neoliberal eso es un pecado porque el neoliberalismo es el negocio es el mercado es el negocio y nosotros hablamos del subsidio a la oferta ¿qué hablamos del subsidio a la oferta? si usted tiene en Leticia un hospital en donde tiene que haber soberanía pero el mercado no logra que no logra que pueda funcionar el hospital en el sistema de mercado aquí en Bogotá el sistema de mercado funciona pero no funciona en Leticia no funciona en Tumaco no funciona en Quibdó no funciona en Buenaventura no funciona en San Andrés no funciona en Maicaba en donde le debemos 60 mil millones de posa de ese hospital de los cuales casi la mitad son de atención de migrantes que el Estado no se los ha reconocido cantidad de plata que aquí llega y atendemos que después les pagamos ahí tiene que haber entonces lo que teníamos antes en los años 80 que los hospitales presentaban un presupuesto y entonces nosotros le aprobamos el presupuesto y le hacíamos llegar plata por doceadas partes para que pudieran mantener una nómina y pudieran hacer un servicio que no es rentable pero que es necesario para esos pueblos abandonados y marginados en donde está el conflicto en el catatumbo en toda la costa pacífica en donde necesitamos tener soberanía pero no tenemos tenemos que tener un cirujano pero allá no de pronto en todo el mes no hay una cirugía entonces si no hay ninguna cirugía no se facturó y entonces eso ya es un déficit para el hospital yo llegué a la alcaldía de Ibagué y tenía tres salas de partos entonces cada una me daba un déficit de 80 millones de pesos mensuales junté una hice una cosa muy hermosa que fue de ejemplo cierto parto humanizado hermoso y concentré todo ahí y ya entonces perdía algo pero no mucho es el racionamiento entonces allá necesitamos tener allá necesitamos tener el subsidio de la oferta entonces el subsidio de la oferta es un pecado para el modelo neoliberal y capitalista pero nosotros no estamos ni contra el capital ni contra las élites ni contra nadie porque entendemos que aquí hay un establecimiento poderoso que quiere seguir manejando el estado lo que pasa es que no te dicen un momento hasta cierto punto bueno yo le quiero preguntar una cosa sinceramente entre nosotros que nadie nos está usted dice usted dice que hizo esa sala de partos maravillosa que usted juntó los recursos que salió bien y todo ¿cómo le ha ido a su sala de partos ahora que llegó la gente del doctor Barreto a manejarla? ah bueno eso sí se lo dejo al doctor Gómez es que eso esa es justamente la preocupación mira aquí hay una en teoría la administración pública es buena aquí hay una en la práctica son los barretos de aquí y allá los que la toman aquí hay un error gravísimo el estado es corrupto y los particulares son ángeles de Dios no pues imagínese ¿quiénes son los que corrompen a quién? ¿quién es el que ahí le proponen a los otros? o son los los públicos que van y buscan a los señores para que les hagan las propuestas no sí últimamente incluso se está reescribiendo el problema gravísimo es que tenemos un estado tenemos una Colombia corrupta y ahí es donde tenemos que luchar todos porque si no eliminamos la corrupción la corrupción nos va a hundir a todos ahí es donde está la situación pero no podemos decir y yo lo puedo decir y he estado en el estado de aquí nadie puede decir nadie absolutamente nadie que no haya actuado yo con transparencia en los cargos que he tenido entonces lo que necesitamos nosotros es entre todos los colombianos cerrar esa llave cerrar esa llave de la corrupción y eso nos toca a todos nosotros porque no es el no podemos castigar al estado entonces acabemos con el estado oiga ministro lo que pasa es que en el tema de la salud y de la administración de hospitales públicos y todo la impresión que hay puede que no sea así es que la corrupción no ha sido la excepción sino la norma el hospital de Santa Marta se demoró muchísimos años en construirse y la mansión enorme en la que vive quien fuera o en la que vivió quien fuera el jefe político de la zona de Santa Marta la gente le dice la sabiduría popular la ha bautizado como el hospitalito usted sabe quién le habla si nos vamos al tema de su departamento natal en Tolima nos encontramos corrupción el señor Wilmer Carrillo presidente de la comisión de investigación y acusación de la cámara está imputado en indagatoria por corrupción que nace en un hospital en norte de Santander en fin los ejemplos se extienden a lo largo y ancho del país de corrupción en el manejo del recurso público ¿cómo le podemos pedir al país que confíe en que estos señores congresistas que coadministran en que estos gobernadores y estos alcaldes ahora se van a volver buenos para manejar el recurso público de todos? Ahora yo voy a hacer otra voy a trasladarme aquí a este otro lado Salucop ahí hay un libro diciendo que el señor fue bueno y entonces convierten y lo vuelven Medimás yo le puedo contar a usted una historia de todo lo que usted puede todos los privados cogieron a Medimás y hicieron la fiesta con Medimás y terminaron después quedándose con las clínicas y son privados o sea yo lo que quiero que quede aquí claro ante todo la opinión pública es la corrupción está en el sector privado y está en el sector público y tenemos que luchar porque eso se acabe y especialmente los dineros del Estado siempre así y como decía el doctor Mocos y yo me inclino ante eso son sagrados son sagrados pero aquí hay o sea usted me refiere a una historia de Santa Marta podemos referir hasta la de mi departamento y yo le cojo todas las otras historias cómo cogieron Salucop y en qué terminó Salucop y todo un proceso que no han investigado de cómo cogieron y fueron cogiendo y terminó en nada entonces y con todos los temas que usted se puede imaginar yo lo que lo que quiero decir es aquí necesitamos trabajar todos los colombianos de la mano para poder derrotar eso que nos saca el comida que es la corrupción no solamente de la clase política sino también de los privados o de Brecht y así siguen muchas cosas no voy a mencionar ¿cierto? la bolsa hasta lleva el apellido mío una tiene hasta apellido ¿cierto? un señor que lleva el apellido mío o recientemente uno que inventó un negocio de ganaderos una persona muy prestigiosa y terminó recogiendo a una cantidad de gente ¿cierto? hay un factor grave dentro de la sociedad colombiana y es que desafortunadamente no era así los años 50 los años 60 inclusive los años 70 llega una situación de narcotráfico y aquí todo el mundo quiere enriquecerse del día a la mañana cambiamos nuestros preceptos del trabajo aquí es del vivo yo voy a una vez a una persona esta muy querida mía es que el vivo el vivo vive del bobo y aquí nos han cogido a la gran mayoría como bobos para vivir de nosotros y eso es lo que tenemos que parar la corrupción está matando este país doctor coronel y usted lo sabe señor ministro usted dice cogieron a salud en un estado y la entregaron peor no sé qué pero quiero este punto es que el tema me gusta mucho porque el corruptísimo señor Palacino condenado penalmente fiscalmente condenado disciplinariamente se da una vida de rey y además existía la forma de que eso fuera legal porque a través de integraciones verticales vendían la ropa hospitalaria la lavandería los zapatos de la enfermera y todo iba al final pagado con recursos públicos eso y lo estaba manejando un privado y lo si usted me deja la razón doctor con el gran muchas cosas sí lo que pasa es que aquí qué tal que yo me pusiera a darme la razón lo que tengo es que contradecirlo a ver si le saco algo entonces el doctor Palacino es de mi pueblo lo siento del Líbano Tolima eh allá había dos colegios un colegio que el doctor Jorge Eliezer Gaitán fundó cuando fue ministro de educación y un colegio que era el colegio técnico un colegio técnico muy importante los colegios técnicos que que hay han ido en detrimento porque el estado no los ha seguido ayudando ni colaborando y el Isidro Parra en nombre del fundador los colegios y llegaban la llegaban profesores fundamentalmente rectores y el padre del doctor Palacino llegó como rector del colegio del Líbano pero aquí nos podríamos gastar mucho tiempo analizando lo de Palacino Palacino logró hacer algo que causó la envidia de todas las demás EPS porque lo superó un hombre supremamente hábil yo no sé si a mí si él actuó irregularmente eso ya lo deciden los jueces y todo pero yo si quiero decirle que es que logró eso la integración vertical que no debía haber estado entonces sus clínicas necesitaban una lavandería entonces montó una empresa de lavandería necesitaba equipos médicos entonces montó equipos médicos necesitaba vigilancia entonces montó una vigilancia necesitaba recreación y todo entonces montó allá una cosa en el meta muy bonita y puso a todos los trabajadores a que cotizaran allá y montaron una cosa hermosa se fue más allá se fue más allá superó a todos los demás eso le causó a los que a los que no estaban de acuerdo con él les causó envidia odio hay que destruir hay que inventar un rollo ¿cierto? ¿fue inventado? no, no sé todos los demás querían ser como palacinos y son hoy como palacinos están en una integración vertical usted ve los hospitales públicos y usted ve clínicas creciendo todo el día porque están integrados verticalmente yo tuve problemas en una ocasión porque me tocó que ser controlar una EPS en donde el Estado era socio mientras que a nosotros nos pagaban 500 mil pesos por una hernorrafia ellos se pagaban un millón y medio mientras a ellos no los auditaban a nosotros nos glosaban y no nos pagaban cuando ellos se pagaban por adelantado nosotros no nos pagaban sino cuando querían hay muchas cosas este es un este es un sistema que en donde no hay ni ángeles ni diablos ¿cierto? o sea hay muchas cosas que desafortunadamente no funcionan y lo único que queremos es que entre todos podamos bregar a ver cómo vamos cambiando y mejorando pero usted tiene absolutamente toda la razón mientras la corrupción siga entrometida en todos nuestros actos públicos privados y especialmente en el manejo de los recursos del Estado la situación no va a mejorar puede empeorar más entonces ahí tenemos que todos unirnos para contrarrestar esa situación bueno señor ministro muchas gracias habla usted de concertar muchísimas gracias muchísimas gracias 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 por ver el video.